Son las ocho y media y aquí no se levantaba ni Dios, estamos tan calentitos y tan a gusto en Cazadilla, pero vale que andar. Así que ahora vamos para Albarra, a desayunar, a despedirnos de César, de Grego y de todos. Bueno, hasta pronto, nos veremos. Bonito día, bonito día. Ahí vamos. Muchas gracias a mis amigos de Cazadilla, de La Cueza, de Camino Real. Gracias a César y a todo su equipo. Y bueno, pues Grego, ¿qué te voy a decir? Hermano, pues que es un placer siempre pasar a verte y estar un día contigo en el camino. Muchas gracias a todos y volveremos. Ya estamos a 373 kilómetros de Santiago, Lérigos. Bonito albergue este, aquí en Terradíos Templarios. No me queda aún. Bueno, otra cosa que queda pendiente. De la nada surge Moratinos. Pequeñito pueblo, antes de San Nicolás del Real Camino. Aquí Moratinos también abrigan los árboles, acá lo que se enfría, en el albergue de italianos. Ahí está el último pueblo de Palencia, San Nicolás del Real Camino. Casa Barrunta, un año más. Nos tratan tan bien y este sitio tiene tanto sabor que volvemos una vez otra vez. Por qué no, why not, venga, opa peregrinos, opa. En detalle, pues, gente de orden, gente de orden. Casa Barrunta, nunca falla. Encima están haciendo ahí una ampliación, ahí a la izquierda, bueno, cuando la próxima vez que pase, ya la veré. Pero bueno, muy especial, este pueblo último de Valencia. Se me pasan los pueblos volando. Hemos llegado a Sahagún y es que no me he dado cuenta. Bueno, vamos a comprar la cena para vercianos. Provincia de León, que son 200 kilómetros caminando. Ahí está la peregrina de Sahagún. Bueno, entraremos porque abre el logo. Estamos buscando un día para hacer la cena comunitaria. Bueno, pues hemos entrado en el albergue El Abriego y hemos encontrado esto. Que es un pesebre que ha montado una capilla, pero bueno, de las de antes. La que está con mi cari, postrada de enojos, ante la cruz. Pues este es Juan, en Sahagún, mitad de camino, albergue, bar, el abriego. Lleva mucho tiempo cerrado, hemos entrado por casualidad y ha sido un descubrimiento. Salió a los 40 años de Barcelona, harto de la ciudad. Y aquí está. El peregrino, hospitalero, lo tiene todo. Muy majo. Ahí lo dejo. Gracias por todo. Son más de las 4 y media. Estamos en el Noe de Sahagún. Y no sé por qué me da que se nos va a hacer de noche. Ese cartel mentiroso. Que da muchísimo más. Acercándonos al desvío. Esta vez no iré a Calzada de Coto, porque dormimos en Bercianos. El sol se está yendo. Creo que deben de quedar unos 3 kilómetros. Chispa más o menos. Ahora sí que sí. El sol se va. Los cielos rojos. La capilla. Bercianos. Ahora sí. Las 6. Ya estamos. Ya estamos en nuestra casita de hoy. Pues nada, aquí estamos en Bercianos. Cenando, pues de lujo. Pues, pues. Ha venido nuestro griego. Y la rica, vente. Estamos aquí disfrutando. Queso, salada. Vaca, huele de calabaza, pasta. Y lo que sube para desayunar.